¿Quién es de Perú? ¡Gracias, el señor de Quinoa Pasta! ¡Esto se tiene que celebrar! ¡Sí! ¡Voy a ver qué me pongo! ¡Ay, yo sigo nervioso! ¡Ay, tranquilo, hijito! El 8 es mi número de la suerte. ¿El 8? ¿El 8? ¿Qué pasa, el 8? Prepárense, familia, que este 8 de abril, ellos vuelven. Al fondo hay sitio en América. ¡Gracias!